Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial Y en este tutorial de hoy chicos, os estaré enseñando a como personalizar tu celular Samsung Galaxy M33, ok? Dicho esto chavales, empecemos Lo primero que vamos a hacer chicos, será entrar en ajustes o configuración de tu celular Iremos hacia abajo hasta encontrar la opción de temas, vale? Dándole clic en temas nos va a abrir la aplicación de Galaxy Teams, vale? Donde tendremos aquí muchísimos temas, fondos de pantalla para nuestro celular, iconos, vale? También podremos cambiar los iconos y hay mucho más que os estaré explicando sobre esta aplicación, vale? Entonces bueno, vamos a venir aquí en temas para conseguir siempre los gratis, los temas, fondos de pantalla y iconos gratis Tendremos que venir a la opción que queremos, venimos en mejores aquí arriba, aquí en todos le damos un clic y ponemos gratis Para que nos salga solamente los temas gratis, vale? Entonces aquí tenemos muchísimos temas que por ejemplo voy a elegir este tema navideño, vale? Déjame ver, creo que este de aquí que me gusta más, este tema navideño, le doy un clic, le damos en descargar, vale? Aquí hay un vídeo por lo que veo donde podríamos ver el tema, ok? Y ahora le damos a aplicar al tema, vale? Se está aplicando el tema, ok chicos? Esperamos un ratito ahí, listo chavales, el tema ha sido aplicado, vale? Como os podéis fijar queda muy chulo el tema Vamos a bloquear la pantalla del celular Para que veas la pantalla, mira la pantalla tiene movimiento, está cayendo como nieve, vale? Entonces vamos a suponer chicos que no me gustó los iconos de este tema o el fondo de pantalla Podremos seguir utilizando el mismo tema, pero podremos cambiar y poner otros iconos o otro fondo de pantalla, vale? Para ello entraremos aquí en ajustes o configuración otra vez La opción de temas Y ahora vamos a venir aquí en fondos de pantalla, vale? Aquí en fondos de pantalla tenemos fondos con movimiento también, que son vídeos, vale? Hay muchos fondos aquí Pero para conseguir los gratis, lo mismo, le damos aquí en mejores Le damos en todos y gratis Para que no salgan solamente los temas gratis, vale? Los fondos de pantalla gratis, perdón Entonces aquí tenemos fondos de pantalla Los que salga escrito vídeo, significa que son fondos de pantalla de vídeo, vale? Entonces no voy a descargar este porque este ya lo tengo descargado en mi celular Que ya veréis Creo que voy a descargar este que es un poco parecido, pero es otro Vamos a darle clic en descargar, vale? Vale? Le damos en aplicar, ok? Y por lo que veo, los fondos de pantalla de vídeo solo se puede poner en la pantalla de bloqueo Por lo que veo, no lo sé Entonces le damos clic aquí en hecho, vale? Voy a bloquear la pantalla de mi celular Y para que veáis el fondo de pantalla que se instaló Muy chulo, la verdad, vale? Entonces bueno, vamos a poner ahora que del tema que he instalado yo no me gustó los iconos Vendré en iconos aquí por ejemplo Y voy a instalar otros iconos Recordando que dependiendo del pack de iconos que te instales A veces el pack de iconos no tiene todos los iconos de todas las aplicaciones que tú tengas en tu celular, vale? Entonces vendré en mejores aquí, todos y gratis Para que no salgan solamente los iconos gratis De acuerdo chicos? Entonces bueno, vamos a mirar aquí un par de iconos que estén chulos Déjame ver Algo navideño Nuevo, pero esto de aquí Ah, vale, son iconos navideños Bueno, voy a poner estos Le doy en descargar Vale, le doy a aplicar Ok Y sigo utilizando el mismo tema Pero cambié el fondo de pantalla De la pantalla de bloqueo En este caso se puede cambiar la pantalla de inicio aquí también Y acaba de cambiar los iconos chavales Mira, son iconos navideños Mira, el pack de Santa Claus Claro que el pack de iconos A veces no tiene los iconos de todas las aplicaciones Como por ejemplo Facebook No lo tiene Pero claro, tiene como que este círculo así Mira los contactos Hay un bichito aquí en los contactos El reloj Es un reloj navideño El calendario también Los ajustes de nuestro celular Mira, queda muy chulo la verdad Entonces bueno chavales Vamos a entrar aquí en ajustes otra vez Venir en la aplicación de temas Como os podéis fijar Estoy utilizando el mismo tema Y si quisieras Bueno, voy a entrar aquí ahora en menú Para enseñaros algo Vendremos ahora en mis cosas Vale Y aquí tenemos todos los temas que hemos descargado Descargado, perdón Todos los fondos de pantalla Todos los iconos que hemos descargado Vale Aquí también Desde aquí puedes cambiar los iconos también Los fondos de pantalla De los que ya tienes descargados Y los temas los puedes cambiar aquí Y poner los temas que has descargado Vale Si quieres volver al tema principal de nuestro celular Vamos a darle clic aquí Recordando que cuando cambiamos de un tema a otro Vale Se va a poner Se va a aplicar automáticamente El tema El fondo de pantalla Y los iconos de este tema Vale Entonces Si has cambiado de tema Y no te gustan los iconos Tendrías que cambiarlo manualmente Como os enseñé Vale Entonces aquí ya tenemos otra vez El tema principal del celular Y este fue el tutorial de hoy Chicos Si te ayudé Por favor No te olvides de poner Al menos un me gusta al video Si es posible Suscríbete al canal Un saludo a todos Chau chau Y nos vemos en el próximo Video tutorial